Canto de tristeza Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escuche esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquilata Merezco tu olvido, tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error, mi adiós Mi error, mi adiós Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor